Investigar cómo cambia la población y estudiar temas relacionados a la demografía son algunos de los aportes del Centro Centroamericano de Población de la UCR. Se originó como un programa de investigación de la Escuela de Estadística de la UCR y se funda en el año 2000, como un centro adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Al enfocarse en temas de población, en temas demográficos, siempre ha sido un centro multidisciplinario. Aquí tenemos investigadores que provienen de estadística, como yo, de historia, de sociología, de trabajo social, de salud pública. Las primeras investigaciones desarrolladas se enfocaron en temas de salud sexual y reproductiva. Actualmente, el centro investiga temas relacionados al envejecimiento, inmigración y factores de cambio poblacionales, como las tasas de natalidad y mortalidad. Entre los servicios que ofrece están datos de población y archivo de encuestas sociodemográficas de Costa Rica y Centroamérica, bases de datos en línea de censos, estadísticas vitales, padrón electoral y la publicación de artículos científicos. Nosotros en el CCP siempre hemos tratado de que uno de los productos más importantes sea el publicar artículos científicos, sobre todo en revistas internacionales. Y lo que tratamos es que, siempre basados en los permisos que dan esas revistas internacionales y los derechos de autor, tratamos de colgar todos estos artículos a nuestro sitio web. Y estamos en un proceso para que desde nuestro sitio web se pueda pasar en forma digital y más expedita hacia el repositorio querugá de la universidad. El Centro Centroamericano de Población posee un sitio web para consultar tasas demográficas, censos, encuestas de fecundidad y salud y artículos de revista. Si usted desea acceder a los datos e investigaciones, puede visitar el sitio www.ccp.ucr.ac.cr.